Muy bien muchachos, precedidos como siempre del cariñoso saludo de nuestros señores directores haciendo silencio como cada viernes comienza una nueva edición del Deportivo a través de LaTercera.com en una semana de superclásico del fútbol chileno el derbi mayor, no es cierto, del deporte más importante de este país ya, se enojan, se enojan, pero sí, es el que concita más atención, es el que concita más pasiones y para eso tenemos un gran panel para analizar cómo llega Colo-Colo, cómo llega la U en qué pie está la Universidad de Chile después de esta, ya no es polémica sino de estos actos de vandalismo de la hinchada azul en Brasil que están siendo castigados y que en muchos sentidos están siendo quizás maquillados como, no sé, la hinchada de la U es víctima en estas circunstancias, claramente vamos a intentar dilucidarlo acá a través de LaTercera con gente como Álvaro Poblete, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás Gabriel? Muy bien. ¿Todo bien? Bien, 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 contento esperando el clásico, pero quizás un poquito... Quería hablar de lo otro, ahora de un clásico, pero tengo ganas de reclamar por lo que pasó ayer. Muy bien, también nos acompaña como cada viernes el señor encargado del relato de los lunes y de en los viernes hacer la contramufa para su equipo Rodrigo Mujica. ¿Cómo está Gabriel? Muy bien. ¿Listo para celebrar mañana? Listo, listo para celebrar mañana. Qué bueno. Oiga, mira, quiero mostrar acá en la página 40 de LaTercera sale el gol, una entrevista a Cebal que se le hizo, queríamos saber, es un señor árbitro que va, no sé si a celebrar, a guardarse la pelota, a esconderse, lo insulta, no sé, pero con la calvizia me parece reconocible. Me parece que estaba muy triste ese árbitro. A Mujica le faltó describir por qué esa jugada corresponde a la final. A la final del 2006. Exactamente. En el que Colo Colo le gana la U. Prohibido olvidar. En la final en el que ese árbitro nos dio un solo minuto de descuento, no sé por qué, por miedo a la represalia o por qué, no sé. ¿Quién es el árbitro? Señor Rubén Selman, bienvenido al Deportivo, por favor. Y ya partió teniendo que responder en el emplazamiento. Primero en el emplazamiento de usted. Sin duda que este partido que se va a jugar el día sábado o mediodía es el partido más importante, es el clásico de clásicos del fútbol chileno. Le guste o no le guste, para que vamos aclarando. Segundo, ojalá usted hubiese tenido los huevos para dirigir la finalísima del fútbol chileno. Para estar en la cancha y para dirigir ese clásico hay que tener coraje, carácter y lo que usted no tiene. Si hay cambios, hay que dar descuentos también, ¿o no? Es potestad mía agregar o no agregar los descuentos a un partido de fútbol. La regla me avala en 100% diciendo que tengo la potestad absoluta sobre los descuentos en un partido de fútbol. ¿Por qué no dio descuentos si hay cambios? Porque me parecía que no era descuento ese partido. Pero Mujica, está siendo muy duro. Yo estoy de acuerdo con Mujica. Yo quería volver a la foto. ¿A dónde ibas en ese minuto? En ese momento yo me llevé el balón de recuerdo de la final de ese partido del 2006 entre Colocul y Universidad de Chile. Que estamos en la historia del fútbol. ¿Le guste? ¿A quién le guste? ¿Un recuerdo? ¿Un recuerdo todavía? ¿No tiene un recuerdo? ¿No tiene un recuerdo por un equipo que era azul en este momento? Ya. Vamos a ir con la opinión de... ¿Perdón? Vamos a ir con Camila Marega que va a estar recolectando no solo sus votos a través de la encuesta que ya está corriendo con el hashtag El Deportivo RT, sino también sus comentarios. ¿Qué están pensando ustedes? ¿Cuál es su pálpito de este partido del sábado a mediodía entre la Universidad de Chile que es local y Colocul a la visita? Camila, ¿cómo te va? Hola, Gabriel. Súper bien. ¿Y tú, cómo estás? Muy bien. ¿Entusiasmado con el clásico? Qué bueno. Yo igual estoy entusiasmada porque hoy es viernes, tal vez porque va a llover, está cambiando el clima y me gusta. Me gusta el frío. Mire usted. Es más rico el frío, ¿no? Sí, estar ahí en la camita, acostadita. Eso es lo que me imagino mi panorama de hoy. Ideal. Perfecto. Pero volvamos al clásico, al superclásico. ¿Cuál es la pregunta de hoy? ¿Cuál crees que será el resultado del superclásico este sábado? ¿Gana Universidad de Chile, empate o gana Colo-Colo? Y la segunda pregunta, ¿qué jugador de la U tomó la postura correcta frente al comportamiento de su barra en Brasil? ¿Rodríguez criticando o B, Herrera defendiendo? Ya saben, amigos, ustedes pueden votar por cualquiera de estas opciones. Comenten con nosotros utilizando el hashtag ElDeportivoLT. Muy bien. Ya lo saben, entonces, tal cual les dice Camila. Pueden votar en las encuestas, pero también comentar con el hashtag ElDeportivoLT para que los estemos leyendo al aire. ¿Les gusta el nuevo logo que le pusimos al Twitter de la tercera? Ya no es un LTA, es la tercera. Me gustó, me gustó. Bonito. ¿Qué jugador de la U tomó la postura correcta frente al comportamiento de su barra en Brasil? Entonces, un 81% dice que es Matías Rodríguez criticando al actor de la barra, mientras que un 19% dice que Johnny Herrera defendiendo. Un 19% nomás está con Johnny Herrera. El Comité Manager también puso a Herrera. Bueno, es que hay que votar. Es que siempre dicen... Yo supongo que voto a José Rao, porque... No, siempre dicen, es la opinión de no sé qué, no sé cuánto. Para que podamos ver los resultados de la encuesta, estamos obligados a votar, digamos, con la cuenta. Entonces, votan por cualquier opción. Así que, nada, me imagino que Felipe habrá marcado ahí, solamente habrá marcado una preferencia. Porque yo supongo que nadie en este programa está de acuerdo con lo que dijo Johnny Herrera. Absolutamente, absolutamente en desacuerdo. Quizás Mujica, quizás Mujica, pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Veamos la segunda encuesta. Ahora sí, ¿cuál crees que será el resultado entonces del Superclásico este sábado? No, Rubén se ríe de mí porque yo me acerco siempre un poquito al monitor para leer. No, le falta el lente, absolutamente. A usted también, muchas veces arbitrando. 38% dice que gana la U. 14% dice que empate. Y un 40... Ayúdame, Rubén. 48% dice que gana... Que su padre lo ayude. Que el abogado, que estaría a defenderlo siempre. 48% dice que gana Colo-Colo. Ahora, a horas, muchachos. A horas. Y altísimas. Bueno, Colo-Colo y la U son los equipos que más atención consisten, tal cual. Consignada Rubén Selman recién. A horas de este, el partido más importante del fútbol chileno, tenemos que estar comentando sobre algo que no pasa dentro de la cancha, sobre algo que no es decisión de los entrenadores, ni siquiera de los jugadores, sino de un hecho extra futbolístico que tiene que ver con la hinchada de Universidad de Chile y este papelón que ocurrió en Brasil. ¿Cuál es la opinión que tiene cada uno de los panelistas nuestros respecto de esto? Abre los fuegos, señor Álvaro Poblete. Una vergüenza, obviamente. Absolutamente una vergüenza. Y también para mí, a mí me da vergüenza que chilenos, fanáticos, que cegados por su fanatismo, defiendan a estos vándalos. Que digan que fueron maltratados, que culpen a la policía, que hablen de abuso policial. Que sí, puede ser. Puede ser que hayan sido accesible los palos. Pero no nos debemos del tema. Ayer escuchaba al Kili acá y me dieron ganas de llamar por teléfono a los Milton Millas cuando Kili planteó acá en el programa que el punto era ese, el actuar poco profesional de la policía brasileña. Y ese no es el punto. El punto es por qué actúa la policía brasileña. Y eso se debe exclusivamente a la estupidez de hinchas que viajan miles de kilómetros para hacer esas tonteras en una cancha. Esos tipos no merecen estar en una cancha de fútbol, no merecen estar siquiera cerca de una cancha de fútbol amateur. Una vergüenza. Sí, pero ojo, que fueron como 2.000 hinchas que estuvieron en el estadio. Son 26, 30, 50 los que están involucrados en el tema. Me parece que es una vergüenza. Como estoy, comparto absolutamente que es una vergüenza. Me parece que es una vergüenza que la dirigencia de la Universidad de Chile nos haya pronunciado todavía al respecto. Me parece que algunos periodistas han tomado una posición que me parece que no es de las mejores respecto a apoyar a Johnny Herrera en sus dichos. Creo que desde siempre el fútbol ha tenido incidentes, desde siempre. Pero este incidente de verdad que ha pasado de un límite. Y creo que la autoridad debe tomar medidas al respecto. Todos me caracterizan como un hincha de la U, ciertamente. Pero yo quiero lo mejor para mi equipo. Quiero lo mejor para mi hinchada. Creo que es la hinchada más importante del fútbol chileno, con su aliento, con todo. Pero estos excesos me parecen que son de verdad, de verdad, de verdad. Me dejan por el suelo a una institución que amo mucho y que quiero todo lo mejor para ella. Rodrigo Mujica, tú tiendes a disentir respecto de las conclusiones generales. Tienes una visión un poquito más matizada, me imagino. O sea, a ver, acá primero la generalización es un error. Y decir como la hinchada de la U generó desmanes es un error. Porque hay hinchas que están, en su mayoría, detenidos que generaron una institución. ¿Tú ya generalicé? ¿Ah? ¿Crees que yo generalicé? No, todo en general, no de ti. Si creyera que lo generalizaste, te hubiera dicho. Hay mucha generación de la hinchada de la U y los vándalos. Y en general hay vándalos que están detenidos, hay otros que se salvaron, imagino. Y claramente esos merecen todo el rigor de la ley. Obviamente hay gente que, por lo que tengo entendido, hay gente que está detenida, que estuvo detenida, como el colega Cristófero Antunes, que por grabar lo detuvieron. Que también fue un exceso y que demuestra el exceso de la policía brasileña, que también es un error de la U y un error de los hinchas de la U también de no saber en qué lugar están. O sea, la policía brasileña en todos lados se sabe de que es mucho más triste que la policía chilena. El exceso que tú hablas se deriva de algo, se deriva de un vandalismo que hubo durante un partido de fútbol. Que sí va a haber, perdón, para terminar la idea. Uno va a ver un partido de fútbol, no va a haber destrozos y sacadas de cientos. Por lo tanto, el exceso, yo no lo justifico, ojo, pero el actuar de la policía brasileña puede ser diferente al actuar de la policía nacional. Es, lo es. Cada policía funciona de acuerdo al marco legal de su país. Tal vez para ellos no hay un exceso. Y yo creo que el actuar de la policía brasileña actúa dentro de su marco legal. Pero para nuestro criterio, el problema es que es excesivo. El problema es que nuestro criterio justamente es el que permite que estos tipos hagan lo que quieran en el estadio chileno y nadie les haga nada. Y nadie les haga nada. Y ahora, enfocándome un poco a lo de las declaraciones de Herrera, no las comparto ni las justifico, pero las puedo entender. La entiendo en el sentido de que él tenía cercano en su lugar, que él vio mucho mejor, incito, lo que pasaba. Y claramente él es de la U, él se siente parte de los hinchas de la U. Y él, en su momento, se sintió preocupado por lo que pasaba e indignado por lo que pasaba. Pero no, el partido, él dijo esto llegando a Chile horas después. No, lo que posteó en Instagram también lo posteó en este partido. Pero lo mantuvo horas después. Así como Matías Rodríguez, lamentablemente, se le trae todo de las críticas que lanzó después del partido, apretado por, no sé, tres, cuatro hinchas en el aeropuerto. Ayer quedó demostrado, y esto posiblemente me van a reventar en Twitter con esto, ayer quedó demostrado que Johnny Herrera es un capitán de cartón. Porque es un jugador crítico frente a las fechorías de un grupo de hinchas que viajaron y que interrumpieron un partido, tuvo que retractarse en el aeropuerto, ante las cámaras, apretado por ciertos hinchas, líderes de la barra. Porque nadie del equipo, nadie del equipo le ha puesto ropa a sus jugadores. Y tienen que opinar todo lo mismo. Pero obvio que tienen que opinar lo mismo. ¿Por qué apoyan a los hinchas y no a sus compañeros de equipo? ¿Pero por qué tienen que opinar lo mismo los compañeros de equipo? No, 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 yo no voy a la opinión. Yo no voy a... Herrera puede disentir de lo que dice Matías Rodríguez, pero Herrera como capitán no puede permitir que los hinchas vayan y a la salida del aeropuerto apretar a un jugador. Si lo hagan delante de él, él camina directo al bus. Como si nada. Bueno, Rodrigo, aquí hay muchos temas. Hay temas de fondo en los que uno puede estar de acuerdo o no con Poblete. Y yo estoy de acuerdo con Poblete en que el asunto de fondo no puede ser que la policía brasileña abusó porque obvia la circunstancia inicial, que es una provocación de los hinchas de la Universidad de China el destruir un estadio en el que están de visita. Ese es un asunto de fondo. Se desprenden luego las declaraciones de Johnny Herrera, bastante desafortunadas. Y yo estoy de acuerdo en que Matías Rodríguez, que tiene una visión un poquito más crítica, en vez de ser apoyado por sus colegas, por sus compañeros, recibe la frente de los barristas y terminan empoderando a esta manga de muchachos que se hacen responsables. Pero el mismo Rodríguez lo empodera al final. Se hacen responsables del mismo Rodríguez. Y escapan cuando suceden cosas malas como lo que pasó en la U. Y sucedió en Colocó hace un tiempo. Pasan todos los equipos. Cuando Carlos Muñoz denunció que fue apretado por hinchas. Y la reacción de sus compañeros de equipo, asustados, acostumbrados a darle en el sí, en todos a estos tipos que mandan en las barras y que muchas veces mandan en los clubes, fue un apoyo tibio, casi forzado. Porque ni siquiera no fue espontáneo. Pero si todos los capitanes de los equipos, Rodrigo, son amigos de los líderes de las barras que después cuando se mandan a algún condoro salen a esconderse. Se esconden ellos y se esconden los mismos futbolistas que le prestan ropa en otras situaciones. ¿Sabes qué? Muy bien por Matías Rodríguez. Muy bien por Matías Rodríguez. Y que el ataque se haya tenido que retractar porque eso, en el fondo, lo que hace es condenar a repetir esta cultura de protección a las barras. Estoy de acuerdo contigo. Herrera, ¿puede tener una visión distinta a la de Rodrigo? Abramos la línea telefónica para hacer una pausa porque tenemos a Carlos González desde Colombia. ¿Cuáles son las novedades de Chile en Copa Davis? Carlos, ¿cómo te va? Hola, Iván. Aquí estamos ya en el primer punto de la serie en Colombia y Chile. Están dos a dos niveles de la izquierda. El partido de puntos más o menos cortos, principalmente con el ritmo que trata de exponer el chileno, con su potencia. Bueno, no había quienes están un par de puntos de la izquierda, pero se mantiene todo igualado. No, dos a dos en el primer partido. Muy bien, Carlos. Te vamos a estar contactando durante todo el programa para saber del desarrollo de Chile en esta Copa Davis. ¿Cómo se vislumbra el resto del partido? ¿Se ve para un partido largo, corto? ¿Cómo vea espectado a Yari en este match? Mira, yo no lo veo tan largo el partido. No lo veo tan largo y veo que si Yari está con confianza, puede dar la sorpresa acá, porque no es el favorito en este partido. Así que yo creo que puede haber una buena noticia conmigo Yari. Perfecto. Carlos González, entonces muchachos, vamos a estar interrumpiendo los temas del debate que estaba bastante prendido también para saber de Chile en Copa Davis. Carlos, ¿algo que quieras contarnos antes de cerrar este primer contacto? Sí, bueno, el público colombiano principalmente llegó acá por invitación, no se vieron a entrar, son socios, y hay algunos chilenos, está Mauricio Ranki, ya está en Colombia, ven a alentar al equipo chileno, como siempre. Mira tú. Y bueno, otros personajes también del equipo chileno acá. Y bueno, me parece que es muy educado, muy respetuoso, así que me parece que yo también favorezco al equipo chileno. Perfecto. Carlos González, desde Colombia, entonces retomamos el contacto antes de cerrar el programa para ver en qué está este match entre Giraldo y Nicolás Yari, no es cierto, por la Copa Davis. Ahora sí, muchachos, Mujica, tú estabas con un punto antes de que lo interrumpiera. Tú, Álvaro. Yo estaba. Yo sí concuerdo con Mujica en algo. Pueden discernir. Yo puedo estar en contra de lo que hizo Herrera, está bien. Mateo Rodríguez puede, Herrera puede estar en contra de lo que dijo Mateo Rodríguez. Perfecto. Pero insisto, un capitán no puede, no puede avalar que a un compañero de equipo, a un tipo que, es un tipo que tiene cierta historia en el equipo azul, lleguen cuatro hinchas, delante de él, delante de todo el plantel, lo saquen a un lado, lo increpen porque criticó a la hinchada y no hagan nada, no hagan nada, ni siquiera lo comente. Esa misma fuerza que tuvo para hablar en redes sociales contra la policía brasileña, debería haberle dicho, no puede ser que, eso demuestra Herrera que es un capitán, insisto, de cartón. Ahora, yo vi a Mateo Rodríguez conversando con el hinchas, no vi el tipo respondiendo, tampoco lo vi arrancando eso. Pero Rodrigo, tú sientes que un futbolista tiene que dar explicaciones por lo que dice. Pero si es que él fue a hablar con ellos también, tampoco fue a ir para acá, él también quiso hablar y después él se arrepintió, él se arrepintió. Herrera no puede andar defendiendo o apoyando a todos. Sí, tiene que hacerlo. ¿Por qué es el capitán? ¿Por qué? ¿Por qué es el capitán? A ver, tampoco el asa de muerte a Rodríguez tengo entendido. Siento un dejo de temor de parte de Rodríguez de Mujica de decir que el hecho de que tomar a un jugador y trasladarlo a un lugar que no correspondía y conversar con él. ¿Por qué no correspondía? Conversar, conversar ya. Lo voy a poder que le están conversando. ¿Es normal? ¿Es normal? No es normal. ¿Por qué no correspondía? No es normal. Porque lo están apretando. ¿Por qué lo están apretando? Porque lo están apretando por los subdichos. No me parece... ¿Por qué dijiste? No me parece... Y el tipo que hizo un alquistar y si no quería contestar no, no contestaba. No más puntos. Bueno, el punto es que esta historia refleja un rasgo cultural del fútbol chileno que sigue arraigado. Que es que los hinchas creen que tienen derechos sobre los equipos, sobre el... Absolutamente. Sobre cómo se relaciona el plantel con ellos porque uno no sabe qué es lo que está pasando y sabes que, mira, Azul Azul tiene el nombre, hay 24 hinchas identificados que quedaron detenidos en Brasil y yo me imagino y uno supone al menos que les va a prohibir el ingreso a los partidos de la U en Chile y en el extranjero. Si no, de otra manera, no entiendo cuál es la señal que pretende dar la identidad de Jerez. Pero si esa señal... A ver, están todos empadronados. No. Están todos los hinchas, todos los hinchas, tanto de Colo-Colo como de la U, están empadronados. No. Están todos con los antecedentes y saben cuáles son los que tienen antecedentes y los que no tienen antecedentes. Primero, a mí me causa extrañeza cómo salen del país, primero. Segundo, ingresan a los estadios las veces que quieran con carnes de otras personas y nadie les dice nada. ¿De qué estamos hablando? Aquí hay un tema político, hay que tomar medidas, la autoridad debe tomar medidas. Tanto las medidas deportivas como también deportivas, las medidas civiles. Pero de una vez por todas para que se acabe esto. Estamos copiando todo lo de Argentina, viejo. No, se está mal. ¿Sabes cuándo se va a terminar esto? ¿Sabes cuándo se va a terminar? Cuando haya una desgracia y haya un... haya cinco, seis, siete muertos, porque ya han habido muertos. No olvidemos lo de Rancagua, no olvidemos... Varias situaciones puntuales. Bueno, vamos a ver cuál es la señal que da la directiva de la U, que hasta el momento no se ha manifestado para nada. No, para ver. Porque efectivamente el silencio de Azul Azul es cómplice. Automáticamente se hace cómplice de lo que hicieron estos tipos y yo espero que además de... Espero, pero no lo van a hacer, estoy seguro. de que además de condenar lo que hicieron este grupo de hinchas, que son creo 24 los que están detenidos en Brasil. 24, 24. 24 los que están detenidos en Brasil. Además de condenarlo, también condenen lo que hizo Herrera y condenen lo que hicieron los tipos que fueron a buscar a Matías Rodríguez al aeropuerto. Por más que no haya sido una petón con cuchillos en manos y con empujones y con gritos, todos saben lo que le dijo. Todos sabemos, fue entre las cámaras, todos sabemos lo que le dijeron. Entonces, si eso es... Ya, no fue con insultos, pero fue una petón igual. La verdad de la mente, tú puedes criticar que Matías Rodríguez no tuvo la valentía de mantener sus dichos. Sí, se lo puede criticar. Pero se le puede entender también que estos tipos son delincuentes. Tenemos que entender que estos tipos son delincuentes. Amenazan tu vida, amenazan tu familia. Puede ser que no te lo digan directamente, pero tú sabes lo que son estos tipos. Sí, sabes las consecuencias que vuelven a tener. Entonces, claro, ojalá que se trató con un barrista y te hable. Oye, Rodrigo, ¿qué te pasa que estás hablando mal de la U? ¿Qué vas a hacer tú? No, no, no. ¿Te vas a hacer de valiente? Tú no sabes lo que te va a pasar. Yo entiendo, Matías Rodríguez, lo que te discuto es por qué Herrera, porque Herrera se le critica también de que ejerce muchos roles excesivos quizás en la U, que se toman muchas atribuciones. Ahora también, ¿por qué Herrera tiene que tomarse esa atribución? Aquí se está hablando de un compañero de equipo y en ese rol de capitán sí tiene que actuar. Es un compañero de equipo. No estoy hablando de que... Porque, por ejemplo, yo le puedo criticar a Herrera que haya defendido, que haya criticado a la policía y haya defendido a sus barristas en Brasil. Es criticable. Pero para mí esa crítica no apunta a su condición de capitán. Apunta a su criterio. No puedo estar lo cual con el criterio de Herrera, posiblemente. Pero cuando se meten con tu camarín, con tus compañeros de equipo, obviamente el capitán tiene que poner la cara. Sí es el rol del capitán poner la cara. Pero Matías Rodríguez también, o sea, no hay un juvenil que están pensando, Matías Rodríguez también. Yo creo que a Matías Rodríguez también le hubiera molestado que Herrera se tomara la atribución de defenderlo a él. Yo estoy con Pablo, era la oportunidad de Johnny, tú sabes que siempre lo defendió como un referente en el C.A. Chile. Creo que esta vez él políticamente se manejó de mala manera. Él tenía la obligación, la obligación de defender a sus compañeros. que quería decirte que, bueno, yo voy bastante a ver a la U y de los de abajo directamente escuché en su momento críticas a la dirigencia de Valdés, a la dirigencia de Yuracek, pero a la de Jerez nunca, pese a que los resultados han sido deportivos han sido bastante peores. Entonces, a mí me parece eso sospechoso, o sea, de que hay un respaldo y que por algo hay un silencio acá, de que hay una relación y hay acceso a que entre los bombos, hay acceso a banderas gigantes, hay una relación buena ahora de Azul Azul con estos mismos líderes, estos mismos tipos que van a apretar jugadores. Lo que me parece bastante sospechoso. Uno no puede hablar acusando porque no tiene pruebas acá. Bueno, si la directiva de Azul Azul no hace nada, ya sabemos por qué fue tan bien. Al menos tenemos el derecho a sospechar. Es una señal política. Están esperando el silencio y que después mañana hablemos del clásico y que todo este tema se olvide. Esto es endémico. No se ensañen en Twitter, no se vuelvan locos. Acá no hay periodistas del Colo ni del Abuso. Estamos todos apuntando un hecho objetivo, una noticia que tiene una causa y que tiene responsables. Los responsables están victimizándose a través de los medios de comunicación y utilizaron a un futbolista de su equipo para seguir victimizándose. Pero esto pasa en Colo-Colo también. Yo voy al estadio a ver a Colo-Colo. Voy al estadio a ver a Colo-Colo y pasa. Pasa cuando ves a Colo-Colo, pasa en menor medida de los equipos también pasa en todas partes. Ayer se supo en la tercera este asunto del funeral a un hinchado, a un líder de la Cámara Blanca en que se le abrió la puerta de par en par para que no digan que estoy apuntando solamente a la U. Lo de Colo-Colo fue impresentable y también hay silencio detrás. Yo todavía estoy esperando a que Moza, a algún comunicado o lo que sea explicando por qué se le abrieron las puertas, en qué circunstancias se hizo esto porque si uno revisa quiénes son los tipos que están ahí, o sea, si las autoridades quieren terminar con la violencia en los estadios era súper simple. Vayan ahí a esa hora y tomen detenidos a la mitad. Seguro que la mitad tiene problemas para entrar en los estadios. Seguro que la mitad tiene antecedentes policiales como el mismo fallecido de hecho. Bueno, vamos a seguir debatiendo sobre este tema. La verdad es peliagudo. Uno empieza hace cuánto tiempo? 10 años, 20 años desde las peleas de las barras desde la película azul y blanco y sabéis que todo sigue igual. Todo sigue igual. Uno espera que 10, 15 años después no se siga hablando de esto todo. Sigue exactamente igual, Rubén, que cuando arbitrabas tú es una cuestión de hace 10, 15, 20 y yo diría que 30 años, viejo, si esto partió al final de los 80. Esto partió al final de los 80. El tema de que la U puede pasar duras penas, ojo que puede ser multado, tiene que ser multado. Corinthians pide sanciones para la U y desde pagando de trozo en el estadio hasta jugar sin público la revancha en día. Ojalá que esté en la U porque así la misma dirigencia aprenda de que no puede tener un nexo tan cercano con un tipo así. Esta es nuestra opinión. ¿Cuál es la opinión de ustedes con Camila Madariaga y el hashtag eldeportivo.lt de Camila estudia el programa? Ya, bueno, te cuento, hay demasiados comentarios sobre qué jugador tomó la mejor postura, podría ser, con un 81% va ganando Rodríguez y a diferencia de un 19% de Herrera. Pero te voy a leer un poco los comentarios, hay algunos que no están de acuerdo con la encuesta. Aquí Raúl Soto dice Rodríguez tiene valentía para encarar a los hinchas que se portan mal. Después Hans, Herrera no pudo defender lo indefendible, quizás sabe que después lo van a apurar los inadaptados a estos y prefiere defenderlos. Después Joel Hernández, ¿por qué no hacer encuestas más inteligentes? ¿A quién le importa la postura de los jugadores? Matías, no levanten este tipo de encuestas, cada uno debe tener su criterio para seguir fomentando esta discusión, sean más responsables. Bueno, vemos que hay muchos comentarios frente a esto que está sucediendo, aquí te voy a leer otro, el Pini dice, eso, excelente encuesta para dividir el camarín un día antes del clásico. La opinión de nuestro público, Gabriel. Bueno, muchachos, nunca está de más recordarle a la gente que nosotros somos profesionales de esto, que no tenemos camiseta a la hora de hablar de hechos objetivos, como por ejemplo, nos dicen, piensen en que esto fue una provocación de lo que pasó antes, durante y después. el hecho objetivo, lo que consigna la justicia, la policía brasileña, la policía, luego lo dictará la justicia, luego lo harán, exactamente, lo hacen las imágenes, luego harán otras instancias, es que hubo destrozos y que esos destrozos tienen responsables, en principio, 24 personas que están detenidas en Brasil. Habrá casos, qué sé yo, casos distintos, el caso de Antunes que evidentemente el video de Leelo Cuentes se entiende que está mirando y que está en otro contexto, pero ¿sabés qué? No es un hecho aislado, no es un hecho aislado y paren de justificar una cuestión que no es un hecho aislado. Álvaro, ¿tú tenías algo más? Tenemos a Matías Parker, perdón muchachos, tenemos a Matías Parker en contacto con las novedades de la Universidad de Chile, ahora sí, en vista de este clásico que se juega mañana a las 12. Matías, ¿cómo te va? Hola Gabriel, ¿cómo están todos? Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien acá, harto frío. Muy bien, pues que llegue el frío de Parker. Hola Matías, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás ahí? Bien, oye, ¿ha llegado alguna notificación azul a azul, algo oficial respecto a posibles castigos o evaluación de castigos? No, aún no, en la UTA no me espera de que llegue alguna notificación oficial para hacer presente su opinión al respecto, ahí estuvimos en constante comunicación con la gente de la concesionaria y decían que la explicación por la que no hablaban era que eran un equipo reincidiente, que la barra ya había tenido problemas y que me querían no decir nada ni para bien ni para mal pensando en que el castigo que se les puede venir es muy duro, lo que más temen ellos es que les castiguen el estadio nacional para el partido de vuelta el 10 de mayo acá en Santiago y que obviamente sería una pérdida muy, o sea, una pérdida millonaria para el club. ¿Y qué dijeron frente a las declaraciones internamente, Matías, frente a lo que dijo Herrera y la defensa que hicieron jugadores respecto a la barra? Claro, cuando uno conversaba con ellos sobre el tema de las declaraciones de Herrera, muchos de ellos no sabían porque se venían recién bajando el avión pero decían ¿qué más vamos a esperar que un día? Así, o sea, no entendían que Herrera se pronunciara ante uno hecho sin saber realmente lo que había pasado. Bueno, se asume entonces como natural yo creo la reacción de Herrera por parte del plantel me imagino que va a poder recabar un poco más de reacciones durante el día respecto también de la situación que vivió Matías Rodríguez y la vuelta a Carnero hay que decirlo que se pegó el propio jugador. En términos futbolísticos ¿cómo está la U para...? Matías Rodríguez es bastante especial o quizá llamativo y que su declaración es bastante clara en Brasil diciendo que si lo hincha rompen los asientos y después llega acá y casi disculpa a la prensa que lo desvierta que no están así no le tiran a la prensa amigos. No, y pidió disculpas y pidió disculpas a la hinchada una cuestión que me parece un poco inexplicable me parece por lo bajo. Ahora sí Matías futbolísticamente ¿cómo está la U para el partido de mañana? Muchos se han jugado con la posibilidad de que pueda entrar o no David Pizarro ¿qué equipo está parando hoy? o si va a consolidar o no lo que viene haciendo en la cancha. Claro, lo de hoy es totalmente un misterio recordemos que hoy es un técnico que para siempre el equipo les avisa a los jugadores en verdad en el mismo camarín que en juega la idea es mantenerlos motivados una de las ideas de hoyo es quizás ingresar en el primer minuto con David Pizarro pero también otra posibilidad que maneja es que Frank Schulz juegue como lateral izquierdo y subir un poco a Bocellur para que apoye la hora más ofensiva. Mira, probablemente el partido que se estuvo en Brasil le afirma esta idea porque no destiñó como lateral izquierdo. Claro, lo otro acá en el CDA recordemos que se suspendió el banderazo ayer entre los hinchas de la Universidad de Chile y hay bastante carabineros hay cinco furgones policiales con zorrillo y cuando ven un poco de hinchas asociados ya que empiezan a armarse los separan llegan los guanacos así que acá la policía parece que tampoco no quiere nada con los hinchas de la U. Matías, te quería preguntar por la situación de dos jugadores que estaban lesionados si Leandro Venega ¿Qué es lo que es? Ah, Rodrigo Mujica. Hola Rodrigo, dime. Te quería preguntar por la situación de Venega si está para ser citado fallar Monzón si está en condiciones para también estar entre para que hoy yo lo use. Claro, la condición de Leandro Venega va a mostrar una alta significativa en su problema físico sin embargo en esta última hora va a ser fundamental para ver si realmente lo puede hablar no sé si lo puede claro o no viene bastante de fútbol o sea, falta de fútbol y el caso de Monzón por lo que comentaba no está dentro de la opción de ser citado viene con muy poco fútbol y se temen que recaigan la lesión que ha sido bastante crua. Entonces la delantera sería la misma con Rosa Mora y Huilla. Claro. Perfecto. Matías, acá hace un rato hablaba Mujica sobre lo sospechosos que es este silencio de azul-azul por ahora y lo sospechosos que también ha sido la poca crítica de parte de los de abajo hacia la dirigencia de Carlos Geller. Tú que estás todo el día todos los días en el CDA ¿tú tienes alguna idea o te haces una idea de cómo es la relación que hay entre los de abajo y la dirigencia de azul-azul? O sea, por lo que yo tengo entendido en parte la barra está molesta con la dirigencia porque no han notado apoyo tampoco se lo hicieron sentir en Brasil salvo algunos jugadores como el City de Johnny Herrera y la relación por lo que sea hasta el momento es nula en el club se encarga de repetirlo de que no se van a meter de que no van a apoyar a los hinchas y tal como dijo Geller ayer cuando se bajó el avión esto es un problema de la justicia yo no me voy a meter. Muy bien Matías Parker desde el CDA con las novedades de la Universidad de Chile para este clásico frente a Colo Colo Matías quedamos atentos al contacto contigo. Sigan atentos a la página de la tercera porque en pocos minutos va a hablar Guillermo Hoy va a entregar todas las claves y todo lo que puede ser muy importante para el repunto de la Universidad de Chile en lo que viene del torneo de la Universidad de Chile perfecto gracias Matías ya saludos no te quise comprometer no abrazo muy bien Matías Parker entonces ahora siguen vivo desde el CDA con las novedades de la U que se enfrenta a un Colo Colo que viene de una racha bastante positiva en clásicos también como Gica si la paternidad en el último tiempo de Colo Colo es innegable creo que si el último empate fue con la U de Cachese el 0-0 6 partidos 5 triunfos y un empate señor del 2013 el 5 de mayo que la U le gana por torneos nacionales a Colo Colo y eso bueno el plantel de Colo Colo no ha cambiado tanto en el último tiempo está Barroso está Valdés está Pared jugadores que ya saben de este tipo de partidos mientras que la U si ha cambiado salvo Rodríguez que volvió que Herrera Lorenzetti no juega este partido pero son jugadores que están poco habituados a este tipo de partidos lo que puede ser una ventaja pero claramente en el tema físico yo creo que el desgaste que hizo la U el miércoles le puede afectar porque fue un partido en que Corinthians le dio la iniciativa y todos sabemos que obviamente no es una justificación para que estén reventados pero claramente es algo que Colo Colo no tiene un desgaste diferente al que tuvo la U yo veo una lectura diferente de lo que tú acabas de decir de verdad yo creo que la U esta semana este miércoles cuando jugó contra Corinthians todos dicen que Corinthians le cedió ¿por qué? porque yo no vi eso yo vi que la U mantuvo a Corinthians bien atrás muy atrás ayer lo dije que voy a volver a replicar creo que para mi gusto Oyo me dio una gran bofetada respecto a su actitud dentro del campo de juego creo que es un entrenador que va al frente no es un cagón y lo voy a decir con todas sus letras va al frente propone y creo que este sábado la U va a tener una propuesta diferente para este clásico una actitud diferente con carácter con personalidad creo que a pesar del viaje a pesar del cansancio de todo ese traje que significó ir, volver a Brasil y todo este cuento el jugador de la Universidad de Chile para estos clásicos siempre pone algo más tanto como Colo Colo también pero eso no sabe esto no es el resultado pero por eso por eso que hoy día hay un cambio hoy día hay un cambio está marcando un matiz de hoyo respecto de hoy día hay un cambio y ese cambio creo que se va a reflejar en un buen resultado por la Universidad de Chile este fin de semana el físico sí o sea la lógica indica que sí quizás puede afectar a la U pero y aquí voy a sacar el cliché de que los clásicos son partidos distintos y todo ese asunto yo creo que en un super clásico el físico no o sea yo recuerdo por ejemplo el mismo el mismo el cliché si juega si juega si juega el año pasado el año pasado el 0-0 que hablamos del único empate del último tiempo Colo Colo venía a jugar tres días antes con Atlético Mineiro si no me equivoco y la U que era un equipo bastante débil en ese momento fue superior físicamente con Colo Colo que no está en su nivel habitual o sea no es una excusa 0-0 pero se notó yendo a lo concreto yendo a lo concreto también existe la posibilidad de que Paredes se transforme en goleador histórico en los clásicos ¿cuántos goles tiene que hacer Álvaro para transformarse en goleador histórico? uno para igualar a Colo Colo Muñoz dos para ser exclusivo no recuerdo la cantidad de goles exactamente ahora tiene siete pero no la suban cargas de más jugadores lo que pasó con Alexi lo mismo que Alexi el partido contra Argentina pero eso va a estar siempre contra Venezuela fue lo mismo por favor pero yo creo que los clásicos son especiales la verdad que son especiales y los jugadores no hay lesión no hay cansancio solamente actitud solamente el deseo de ganar entonces todos van a querer convertir ahora yo creo que me voy a alterar la pauta pero yo creo que yo creo que este partido puede marcar el despegue de la U es decir todos hemos visto que había una mejoría evidente está en la pauta la mejoría evidente espérate déjeme verlo la mejoría ha sido evidente pero no le ha alcanzado para dar el salto y aquí en este partido si la U gana igual a Colo-Colo igual a Colo-Colo un puntaje igual a Colo-Colo un puntaje y queda a un partido prácticamente al puntero ahora lo que hablamos bueno la formación que se anuncia a Vilcher como titular en vez de Rivero por lo menos eso es lo que dejó en claro no sé si está barrera en línea para que nos cuentes pero por lo menos la que pusiste en la pauta era Vilcher adelante con Paredes eso me ha crecido un Colo-Colo te vuelve a ser un clásico te acuerdas que el miércoles dije que se va a guardar algo para el sumo tiempo yo creo que Rivero puede ser el jugador ese el jugador que se desgasta físicamente marca diferencia que viene bien se hizo dos goles ni Quique yo creo que por ahí el sumo tiempo él puede ser el hombre como el lagartita bajo la manga que se dice ya que entraste en ese tema Mujica Colo-Colo jugaría con Garcés Felipe Campos como central derecho Julio Barroso como libero como central digamos Claudio Baeza como central izquierdo Luis Pedro Figueroa como volante por la derecha Esteban Pavés Jaime Valdés y Gabriel Suazo yo creo que siempre juegan al revés Gabriel Suazo del 8 y Valdés va por afuera siempre que hace ese tipo de cambio con la pelota pero Valdez siempre que hace ese tipo de cambio pero Valdez está recetido vamos a ver Ramón Fernández como enganche Andrés Vilches y Esteban Paredes haciendo este juego de el pistón uno que sale uno que entra para enfrentar al agua yo creo que Rivero un ingreso de Rivero puede marcar la diferencia a mí es un jugador que me gusta bastante y claro uno lee uno lee la formación de la U también tiene varios jugadores de con harto rodaje Jara o Seyur el mismo Lorenzo Reyes que juega en España pero de historia clásica no tiene como la de Colo-Colo es raro que Guede le ponga tres defensas a la U sabiendo que la U va a poner tres delanteros probablemente y tiene que ver con lo que conversábamos el otro día con la forma que tiene Guede se va a ir centralizando más que hacer el 2-1 con Bocellur que es algo que le ha dado bastante reído a la U entonces ahí yo creo que debería jugar Chultz porque tampoco hay mucho más y Pizarro claramente ha dado señales de que no lo va a poner de titular Pizarro ya dijo me siento en un gran momento para llegar a este partido entonces yo creo que el lógico debería ser Chultz y claro ahí la U tendría un mediocampo más combativo quizás que Colo-Colo al no tener como un enganche claro o sea con Espinosa Reyes y Chultz sería un mediocampo más de meter pero también un mediocampo que sabe jugar uno no sé si se sabe porque yo aquí no veo un equipo dominador en la teoría porque ambos equipos buscan eso buscan ser protagonista entonces no macho decir Colo-Colo va a tener a la U o sea la U va a esperar a Colo-Colo o viceversa no, no, tampoco no, tampoco yo creo que Colo-Colo yo creo que ¿qué partido usted Rubén? yo creo que el gran problema para este clásico es la formación de la U más que Colo-Colo especialmente lo que significa el reemplazo de los Anceti yo estoy de acuerdo contigo a mí me parece que Chul es la gran carta la gran carta para este clásico un jugador que mete mucho que está en un gran nivel que va para él por lo menos puede ser preciso y Bizarro en definitiva para mí Bizarro no está dando el ancho ahora lo que sí en Brasil para nada nada y ahí el error de hoyo fue sacar a Spinoza fue un error evidente y Spinoza está en un nivel superlativo y el otro superlativo es mucho no, no para un clásico bueno pero para el nivel de lo que se está viendo en Chile en la generalidad creo que está sobresaliendo ahora para el superclásico Jara y Spinoza son dos jugadores que son son complejos porque son de carácter demasiado difícil que un clásico quizá viene mal la cosa y una patada es una explosión rápida en Colo-Colo no veo a alguien así con un carácter tan complejo para mí la defensa me preocupa y este Ampavés viejo que ha estado suspendido tantas veces por chuletas por el cupo aunque con la 1 ha jugado generalmente bastante bien ha respondido bueno vamos a ver una cosa a mí me no sé si me sorprende pero que quiere prefiere a Felipe Campos como marcador central por la derecha o marcador por la derecha en medio de Gonzalo Fiorra que se supone que tiene más experiencia en clásico eso no más quería ojo que puede aparecer con una sorpresa y poner a fierro y que no esté mesa sin duda usted lo dijo Poblita hace un rato cuando comenzó dijo los partidos son partidos especiales partidos distintos y para y para salir airoso de aquellos partidos hay que poner mucha experiencia yo creo que si hay que buscar un motivo por el cual está Felipe Campos como central obviamente tiene que ver con la presencia de Uilla con que la U va a buscar me imagino pivoteos por ese sector con Mora con Uilla que también no tiene mal juego aéreo en ese sector y Felipe Campos le resuelve esa necesidad el ingreso de Figueroa también el regreso de Figueroa es importante porque Figueroa ayuda mucho en los goles de la diversidad en el fondo la defensa de Colo-Colo se puede tú dices claro defiende con 3 pero al final se puede transformar en 5 con los dos laterales volantes cuando necesite marcar con que no lo sé pero sí pero es que aparte el mediocampo de Colo-Colo no necesita por ejemplo un tapón tan duro porque la U no va a tener una referencia de mediocampo tan cara como el tipo el 10 el tipo que va a administrar el juego va a ir rotándose entre Rey Spinoza y Chultz entonces claramente el mediocampo de Colo-Colo queda con una cierta libertad de marca que él lo va a tener más por el costado ¿Y Leiva no? Leiva puede ser una elección a mí yo prefiero yo creo que la U debería jugar con Chultz pero Leiva como se incluyó por ejemplo en Concepción yo no creo que yo le dé libertad al mediocampo de Colo-Colo porque justamente ahí se basa cuando el mediocampo de Colo-Colo anda bien Colo-Colo anda bien o sea ahí se basa todo el juego de que me refiero a la marca a libertad como es la marca de no tener una referencia clara para marcar porque tanto Rey, Spinoza y Chultz son jugadores más defensivos que un tipo que vaya a jugarse tanto con los delanteros ah no te refiero a libertad de este amplio específicamente claro libertad como de marca no va a tener una marca personal por ejemplo sería ridículo estoy con la tesis de Parker ubicando a Bossellur en el mediocampo y va a poner a Chultz de lateral izquierdo fundamentalmente por eso también porque es la única manera me imagino de tapar el juego de mediocampo de Colo-Colo que tiene una marca interesante como decíamos recién entre Valdés entre el muchacho Suazo puede ser yo lo haría al revés porque yo creo que le quitas banda a Bossellur al correrlo si a él le gusta partir desde más atrás y Chultz se acomoda ayer cuando en el medio no va a ir rotando también bueno Bossellur también jugó bastante como un once se puede decir como un volante más izquierdo con Bielsa principalmente con Bielsa en América de México haciendo fútbol inglés un poco más centralizado que la dupla con Mar González señor un poquito Álvaro ¿qué pasaría si la UL gana Colo-Colo o con Gé? no, nada pasa nada no, no va a pasar nada lo de Gé lo de Gé sabe definir con un título no sabe definir por un superclásico creo yo muchachos abrimos la línea telefónica tenemos a Cristian Barrera con las novedades de Colo-Colo Cristian ¿cómo te va? aló Cristian ¿me escuchan ahí muchachos? sí, perfecto ahora sí hola, ¿cómo están? ¿cómo están todos por ahí? que bueno acá estamos aquí en el Monumental con un arengazo que fue un poco menos masivo de lo que se esperaba la verdad parece que la lluvia y el frío de la mañana complicó un poquitito ajá ¿cómo llega este Colo-Colo? estábamos mirando la formación tentativa que pararía Gé de cómo viene el asunto futbolísticamente ¿cómo llega el cuadro popular a este superclásico de mañana ya? en mi opinión llega un poco mermado físicamente y futbolísticamente sobre todo los que están más contusos los que vienen reapareciendo como Esteban Padez Luis Pedro Figueroa por ejemplo también y Jaime Valdés que según lo que pudimos reportear hoy sería titular mañana ajá también Felipe Campos estaría ganando de la pulsera a Mesa para hacer el lateral derecho y Baeza volvería también a la formación volvería a la defensa como lateral izquierdo te habla Rodrigo Mujica finalmente ¿qué es lo que tenía Valdés? que a mí a mí personalmente nunca me quedó como claro que si es muscular si es ocio si es de cansancio ¿qué pasó con Valdés y por qué está un poco mermado según tu visión? nunca estuvo muy claro la verdad Rodrigo primero se informó que era un problema de la doctora izquierda de ahí es donde viene la molestia luego en el partido con Inquique se informó que era una pubalgia pero la verdad es que es es un desgaste que viene arrastrando hace tiempo parece una molestia que viene arrastrando hace mucho tiempo Jaime Valdés por la que fue cuidada esta semana para que fuese titular mañana ante la U ¿no será la famosa cojera de perro antes de un clásico? alguno lo llama así puede haber algo de eso ¿no? la teoría de la conspiración no lo sé aquí dicen en Colo-Colo que lo de Boceyur es lo mismo lo de Boceyur es lo mismo sí por lo menos Boceyur salió del partido con el lado de Conce sí pero Jaime Valdés se crea viajó a Inquique así que también algo hay sospechoso como diría el humorista ¿qué cosa? no dice sospechoso no, no pero yo estoy en un programa lo que no sería más fuera de lugar Cristian te saco de la cancha un poco Colo-Colo ¿se va a referir o no al tema del funeral del Barabra? no se van a referir ¿por qué? porque para ellos actuaron de forma correcta al pedir autorizaciones a a Estadio Seguro en Estadio Seguro dicen que ellos no tienen por qué pedir autorizaciones porque es un evento privado que es como quien quiere abrir la casa para el funeral de de esa abuela de quien sea y que en este caso Colo-Colo es libre de hacer lo que quiera y que en caso de haber incidentes ahí el tema pasa ya a ser de orden público pero no se van a referir al caso solo se remiten al tema legal pero no al tema moral de lo que significa abrir el Monumental a los líderes de una barra brava exactamente no les complica y según ellos es un tema que es recurrente que no es primera vez y que lo más probable es que siga ocurriendo pero no agradó no agradó la publicación en todo caso acá en el Monumental supongo menos una semana de Clásico y previo un arengazo no agradó para nada ¿se lo comentaron? así es se apretaron se apretaron como a Matías Rodríguez no tanto así pero uno nota cuando algo no no agrada acá oye se alegra usted más pavés después de que dijiste que alguna salida nocturna no tenía muy contento a Colo Colo sobre su recuperación sí me dijeron que quería hablar conmigo pero no no había llegado ningún mensaje directo de él perfecto más apretado que oye Cristian Barrera espero que nos veamos acá en el diario entonces supuesto ahí nos vamos a ver perfecto Cristian Barrera entonces con las novedades de Colo Colo desde el Estadio Monumental así somos nosotros pues viejo reporteros que dicen las cosas que tienen que decir que opinan y que no andan escondiéndose probablemente va a tener una conversación con Pabés Barrera y le va a decir viejo es mi trabajo no es otra cosa saludos para mira Álvaro me pasa acá para Alberto Molina que sí nos agregó a todos a Facebook nos sigue desde el 2015 cuando partimos acá con el Deportivo en la Copa América que finalmente terminó ganando la selección chilena así que un saludo para Alberto Molina que está en Texas el señor Molina nos ve desde Texas así que un saludo para él Camila Madriaga que dice en las redes sociales respecto de este tema del bloque 2 que es el super clásico al fin hablamos de fútbol así es bueno la gente ya ha dado su resultado con un 38% creen que gana la U de Chile un 15% consideran que va a ser un empate y un 47% creen que gana Colo Colo bueno te leo algunos comentarios juventud al gobierno lo importante no es quien gane lo importante que sea el fútbol una fiesta familiar no un campo de batalla que enlute el deporte después Héctor González gana Colo Colo este partido es especial los dos darán lo mejor para ganar Andrés Colo Colo como siempre sacando los colmillos como un verdadero campeón y después Felipe Bravo el resultado serán micros secuestradas disturbios en las calles infierno en el metro para la clase trabajadora ese será el resultado bueno vemos distintos comentarios pero aquí también llegó un saludo por parte de Manuel Eugenio dice un saludo a O'Higgins en sus 62 años de vida te desean tus amigos trabajadores y colaboradores fueron los mensajes de nuestros amigos Gabriel perfecto gracias Camila siempre leyendo no solo los comentarios que tienen que ver con el fútbol probablemente si preguntamos por el resultado me parece ingeniosa la respuesta de esa persona que dice que ese es uno de los resultados también del clásico algo que nunca hay que dejar de mirar obviamente esperemos que todo resulte en calma para este partido también para el árbitro Rubén Selman porque debuta Roberto Tobar en un super clásico y queremos conocer tu opinión respecto de esto bueno lamentablemente lamentablemente no está el que tendría que haber dirigido ese partido que era Julio Bascuñán que está en Italia está dando las pruebas físicas para el mundial ¿Julio Bascuñán es tu amigo? sí amigo mío personal porque siempre siempre batía Bascuñán 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 es que es el referente del arbitraje el referente del arbitraje que vivía en Chile y me parece me parece que ¿se lo está llamando Julio? sí era Julio justamente de Italia y me parece me parece me parece que era el momento de él para dirigir este partido que va a ser bastante complicado Tobar sin duda que es uno que está en progreso me voy a a avalar lo que dije el otro día le voy a poner un sustento que dije que me parece que se estancó Tobar iba en un proceso de aprendizaje de evolución y un momento que se estancó creo que mientras él no asuma a su condición de ser un árbitro golpeador de hombro y no actuador y no ejecutor con las tarjetas o con los procedimientos que corresponden pero un árbitro él no va a mejorar nunca ah pero es un estilo no no es cuando te compraban a ti con por supuesto con Chandía supone que tú eras como el duro y Chandía era como más amestoso por supuesto son dos estilos diferentes dos estilos diferentes me está preguntando bien la opinión mía y yo tengo la referencia mía me parece a mí me da vuelta esto de que creo que Osorio lo declaró claramente de que los clásicos tienen que tener un criterio distinto al resto de los partidos lo que a mí me parece absurdo o sea si son partidos que valen los mismos tres puntos que otros lo que pasa es que el señor Poblete juega fútbol perdón ya usted habló déjeme hablar pues déjeme hablar no pues por eso lo quiero explicar para que lo entienda de una vez porque ella me tiene así de inflado el señor Poblete sabe jugar fútbol sabe lo que es un clásico él entiende claramente porque tiene un feeling futbolístico lo que usted carece yo no lo que usted carece entonces usted no va a entender lo que es jugar un partido clásico del fútbol y además del fútbol chileno juega fútbol juega fútbol no juega fútbol tiene un paso cruzado interesante entiende entiende los clásicos los clásicos se juegan de una manera diferente ¿por qué se arbitran de una manera diferente? se juegan de una manera diferente ¿por qué se arbitran de una manera diferente? y se y se tú cuítico y se conduce de una manera diferente por la por la por ejemplo ¿hay que ser más duro en un clásico? ¿hay que ser más más dialogador? extender de que es conducir es conducir es conducir porque yo recién acabo de decir que hay que ser duro esos estilos son estilos diferentes mi estilo mi estilo mi estilo para mí es ser duro el estilo duro o el estilo el estilo el estilo el estilo Selman o el estilo Chandia para mí me gustaba más el estilo Selman ¿qué querés que te diga? el duro el minuto de descuento era un clásico es el estilo Selman pero por ejemplo el de la final del 2006 no dio ninguno es un clásico también tienes que expulsarlo a los 5 minutos ¿sabes lo que pasa? que usted el periodismo y voy a achacar el periodismo ¿tú estás diciendo que son elementos distintos para un clásico? voy a achacar el periodismo como culpable de esta situación cuando un árbitro echa correctamente a un jugador al minuto 1 lo primero que dice un periodista creo que es he hecho a perder el partido ¿qué culpa tiene el árbitro del patagón que pegó el jugador? o sea usted pero no pero contéstame pero contéstame perfecto muy bien ¿qué es el sistema? en esa norma que usted de acuerdo contigo perfecto ahora cuando el árbitro es lo mismo no corre esta idea tuya de que son reglas distintas para un clásico no si el tipo da una patada se le expulsa por eso por eso que es lo duro pero por eso cuando ahora en esa misma situación el árbitro se equivoca es cuando usted tiene todo el derecho de decir él la recagó ¿qué hay que privilegiar? ¿el espectáculo o la justicia? ¿qué hay que privilegiar? ¿el espectáculo o la justicia? van a asociar no porque usted es que este partido es un espectáculo lo que pasa es que por eso es que hay que tener un sentido común para el fútbol un sentido común un criterio y estar bien ordenadito de la cabeza porque va asociado el espectáculo ya muchachos suficiente miremos miremos la fecha completa antes de pasarnos el ahora tu cuitico les pido un segundo para que miremos la fecha del torneo nacional este fin de semana tenemos en pantalla los partidos que se van a jugar ahí está juega palestino contra católica salas no dosifica decidió no dosificar no es necesario rubén mario salas decide por favor por favor por favor por favor que desgraciado que desgraciado viejo me siento me siento haciendo más hoy me veo más flaquito ya pongan ya palestino contra católica ¿quién gana Álvaro Poblete? católica palestino viene demasiado mal y católica como que ya se encontró con el juego nos vamos nos vamos a guardar para el final UD Chile Colo Colo entonces Guachipato contra Antofagasta Rodrigo Mujica Antofagasta me gusta como juega pero es un equipo muy bipolar pero me voy por Antofagasta en esto Everton contra Iquique Rubén Selman creo que son dos equipos que están bastante comprometidos en la tabla ¿cierto? la parte de arriba me parece que un empate es buen es buen resultado para para blancos y azules muy bien UD Conce contra Cobresal ¿para quién es eso? para votar como hinchas universidades ¿pero oye tienes que ser quien juega mejor o tienes que ser quien fue una paloma o Colo Colo pero a mí me parece que es empate y si fuera empate el problema es que comerte la palabra es un argumento técnico no de corazón es técnico ¿cómo que no? ¿por quién fue una para blancos y azules? ¿cuál es el argumento? no, 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 ¿cuál es el argumento? ya Universidad de Concepción contra Cobresal ¿para quién es el argumento? para ti Mujica la OECO 11 la OECO 11 Cobresal está muy mal muy bien Temuco contra O'Higgins Álvaro Poblete empate empate San Luis contra UDAX Italiano Rubén eh San Luis San Luis porque es bueno para San Luis es bueno para UCO Unión Española contra Wonders Mujica empate empate Wonders levanta y la Unión baja ahora Rubén no sé cómo lo voy a hacer para dejarme pasar para allá me echaste le voy a tener que dar la espalda a la cámara lo que está prohibido permiso ¿Va a acuñar al mejor árbitro del campeonato Rubén? ya paremos paremos el espectáculo deja responderle por favor adelante tiene un minuto cuando un tipo tiene la calidad de dirigir Brasil a Argentina y lo dirige de buena manera es porque es mejor sí y Uruguay Perú también y hoy día y hoy día está muy bien y Uruguay Perú ¿qué le pasó? ¿qué le pasó con Uruguay Perú? ¿cuál es el problema? no, no decía sin ningún sal ¿por la mano dice usted? no sin ningún sal era mano ¿y sabe por qué es mano? ¿y sabe por qué es mano? ¿por qué? porque ustedes llegan y miran y tiran la frase es casual porque el señor saca ventaja señor pero es casual saca ventaja saca ventaja con la mano porque si el balón porque si el balón un momento deja 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 terminar si el balón cae al piso y después del rebote del piso le pegan la mano no hay problema pero aquí él saca ventaja de la posición en mano ese es el tema ese es el tema no y el árbitro Bascuñán interpretó que el jugador uruguayo intentó engañar al árbitro también llevándose no, no, no no pongas palabras de él él saca una ventaja de la situación por lo tanto era amarilla pero es casual la mano es casual la mano aquí lo estás tratando de engañar es casual ya en el fútbol se acabó la mano casual ya muchachos 30 sí más bien que el ironero 32 32 como han hablado poco este programa 30 segundos de el remate directo de cada uno de los muchachos vamos a partir con Rodrigo Mujica a contar de ahora tienes 30 segundos Rodrigo para hablar de lo que quieras me imagino que el tema va a ser el clásico se fueron ya los viernes lúdicos ya no existen ha sido un viernes tenso bolete de atención al panel 30 segundos se está imponiendo el tema Rodrigo Mujica a contar de ahora ya hoy se cumplen tres años desde que asumió la dirigencia de Carlos Geller en la presidencia de Azul Azul y tres años que han sido nefastos para la U de que se prometió un estadio no se ve por ningún lado se prometieron éxito en torneos internacionales estamos viendo que fue más fracaso fracaso no se ha desligado claramente la barra con la institución lo que demuestra este silencio cómplice que ha tenido la U en relación a los incidentes del partido en Sao Paulo y además deportivamente los resultados han sido nefastos lo que uno quiere saber que Geller y Azul Azul rompan el silencio y saber que quieren con la U porque si no yo creo que es el momento de que se deje desvalorizar la U y asuma gente que realmente quiera dedicarse 100% a la U y no invertir de la tonta y a loca como lo ha hecho esta dirigencia muy mala que lo ha hecho muy mal durante 3 años en la Universidad de Chile perfecto entonces el remate directo de Rodrigo Mujica también lo encuentran después como el prólogo de su libro más adelante probablemente no es 30 no mentira está bien está bien porque Rubén se estaba quejando Rubén se estaba quejando hoy hay hablado todo el programa y me estoy por 30 segundos déjate de chatear 30 segundos a contar de ahora su remate directo ya bueno hablando del clásico ya que estoy poniendo el término el clásico lo dirige Roberto Tobar Roberto la mejor de la suerte primero como siempre un colega tienes que aplicar carácter cuando tengas la paciencia para poder sobrellevar este partido seguramente lo vas a sacar de buena manera por favor la mejor no sé la verdad que me parece que es un momento muy complicado para ti este partido espero que estés muy aplicado para sacar de buena manera y sacar adelante este juego que te va a consagrar o te va a llevar en infierno muy bien remate directo entonces del señor Rubén Selman en el Deportivo cerramos la serie de remates directos del día de hoy con el señor Álvaro Poblete 30 segundos a partir de ahora ya vamos Álvaro aunque para el señor Marcelo Arabo sea un chancho así me acaba de tratar en redes sociales haré mi remate directo bien cortito mientras exista complicidad por acción o por omisión de jugadores de dirigentes de autoridades nunca nunca se le va a ganar la guerra a la violencia en los estadios ojalá que el señor Herrera que azul azul y que blanco y negro den una respuesta que den una explicación de su actitud esta semana así veremos si de verdad existen las ganas o no de que se acabe este tema de los delincuentes dentro de un estadio de fútbol ahí está entonces el remate directo de Álvaro Poblete en esta edición del Deportivo que ha estado bastante movida la verdad nos encantaría siempre hablar de fútbol yo siempre te digo que tenemos suerte de tener a gente acá como Goldberg como Poblete como Mujica como Selman como todos los panelistas que hay porque siempre nos dedicamos a hablar precisamente de fútbol y no de lo que sucede alrededor nos obligaron es obligación en noticias somos periodistas y hacemos lo que tenemos que hacer en nuestra pega hablar de las cosas que pasaron y no apoyar la victimización de un montón de personas que probablemente sí tienen responsabilidad en lo que sucedió en el estadio de Corintias nos vamos muchachos nos vamos a volver a ver el lunes a las dos acá Rubén puede girar un poco para la cámara antes de despedirnos es que quieren los muchachos quieren mostrar algo ahí sí para otro lado es que me han preguntado todo el programa que es eso que tiene ahí un cachito un cachito ah bueno alguno diría que es un cuerno bueno pero puede ser un cacho un cuerno lo que quieran pero por favor afectense se ven indecentes se ven indecentes por favor se ven indecentes viejo estamos en el siglo XXI un gusto estamos en el siglo XXI un gusto nos vemos con ustedes el lunes a las dos acá con Camaño con todo el equipo del Deportivo este fue el primer y mejor web show deportivo de internet chao nomás se acabó la semana chao chau chau ¡Suscríbete al canal!